En Chiapas se considera que existen hasta 13 mil especies de hongos, al menos 6 son venenosas. Agosto trae como apellido y por mandato de la temporada de lluvias a Hongosto. Bien, se considera que hay de 10 mil a 13 mil especies de hongos, de los cuales tenemos 300 especies ya registradas que son comestibles y también tenemos 6 que son tóxicos que llegan a ser un peligro para la salud de las personas. De las 380 variedades de hongos comestibles que existen en el país, Chiapas tiene más del 50% y aglutina a 200 especies. Sí, así es, en temporada de lluvia cuando caen los primeros nubarrones fuertes, los honguitos salen. De hecho, en este año decidimos llamarlo, la exposición, los enviados de Chac, porque Chac es el dios de la lluvia y hacemos también referencia al hongo que pinté, que está a mis espaldas, que es Pacal, es la lápida de Pacal, que está en un hongo, haciendo referencia de lo que son los hongos de Chiapas, haciendo referencia al rey Pacal de Palenquén. En los altos de Chiapas, la mayoría de las comunidades los utiliza como una fuente de alimentación. Inclusive, parte de la población los recolecta en la temporada de lluvias para venderlos en los mercados. El consumo también se da en la zona centro del estado, aunque en menor medida. La zona de los altos es donde más hongos consumen, debido a que como es más húmedo, hay más proliferación de ellos. Sin embargo, podemos encontrar en la zona centro. Aquí en Tuxtla, en los mercados, es muy común que encontremos gente, los hongueros, famosos hongueros, que vienen a vender sus hongos acá. Coita, Berriozábal, San Fernando, también en los mercados son muy afectos de encontrar honguitos. Este 25 de agosto, en el Museo Botánico de Tuxtla Gutiérrez, inició la edición número 29 de la Expo Hongos de Chiapas. Bien, estamos en la 29a Expo Hongos de Chiapas, ya 29 años de realizar esta exposición. Y como cada año, pues hacemos la invitación al público en general que venga a acompañarnos. Es bastante interesante conocer un poquito sobre este reino que es de los menos estudiados, de hecho. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.